Te miro con mis ojos rojos, llenos de odio y rencor, temor provoca mi presencia, piloteo aviones de guerra sin licencia, seco va la paciencia, cultura hippie maya, yo no ocupo ciencia, tampoco matemática, porque soy azteca, soy el rapper inventor, si señor traigo el dolor, tinta y color que te enamora, me gusta Tecate y también la corona, te amo Cuau Clan, te amo Zika Clan, amo Estados Unidos pero amo Mazas Clan, bien pachuco, así como Tintan, Titanic, pa, pa, paz, muy sol, el HK, el HK, el Z a mano, no lo sé mi hermano, porque ando bien marihuana, esta es mi rutina, todos desde el año, azteca el calendario, cargo mi rosario, orgulloso, que el mundo vea, que este azteca dios azul, donde quiera da pelea, con quien sea, en el país que sea, mierda, moscas verdes, un saludo, palmenesio, así soy, y así siempre seré, vida pandillera a la tumba llevaré, con canciones tristes, canciones alteradas, chiquitita, así me conociste, mejor no digan nada, eres cazador, y te haces la carnada, rompiste el corazón, ahora te me vas a la chingada.